¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal y seguimos con los maquillajes de Halloween edición signos zodiacales y este es el turno de Pisces. Pisces me parecería que sería un buen lectura de cartas, no sé, como muy místico su signo, entonces creería que esto sería perfecto el disfraz que iría para mis buenos amigos de Pisces que tienen esa intuición que se la saben todas. Ok, sin más, ahora sí vamos a empezar con lo que primero ya voy a hacer en este directo, nos vamos a pasar a la parte más bonita del maquillaje y voy a hacer fuera de cámara, ya saben, toda la preparación de piel, cejas y vamos a dejar los ojos y los detalles para el final. Ahora lo que quiero hacer es un smokey y voy a utilizar la paleta para ayudarme a pues que los colores se tengan uno, más vivos y dos, que sea mucho más rápido de difuminar y también voy a utilizar la paleta de James Charles. Primero estoy tomando este rosadito de aquí para hacerlo como la, como se llama, la profundidad, no la profundidad, el primer color y de ahí vamos a tomar este morado, algo así. Ok, empiezo a sellar el primer color, sello el morado, parte de abajo voy a estar haciendo esa especie de como, como lágrimas pero con glitter y lo voy a hacer con el mismo tono de morado y vamos a ponerle glitter rosado. Vamos a seguir este triángulo. En el centro voy a poner un poquito de rosado. Para sellar todo esto con que polvo traslúcido, mucho, mucho. Ahorita solo me puse pestañas y voy a aplicar glitter en esta parte de aquí, voy a utilizar este que es de Jet Cat en este color que se llama Champa, Champagne Kiss. Es un rosadito súper bonito y también voy a poner unas estrellitas en la parte de aquí para que se vea muy, mucho, mucho más bonito. Voy a utilizar la goma de NYX que es para aplicar todas estas bellezuras. Voy a aplicarla con mi espátula para poder primer esparcir el producto y luego poner el glitter. Una brochita de pelo natural así abiertita voy a tomar el glitter glitter y lo voy a ir aplicando para que se vea mucho más uniforme la aplicación y no se vea como una pasta. Este es un buen tipo. Para poner las estrellas aplique goma con mi super cosita para aplicar brillos. Voy a tomar mi estrella y la voy a aplicar donde está la goma. Ok, vamos a esperar que se seque un poco y vamos a continuar. Voy a aplicar labial y voy a ponerme este oscuro que es el tono 50 que se llama Boyair. No sé si lo pronuncio bien. Es de Maybelline del Super State Matte Ink y es un vino oscuro. Sí queda el color de los labios muy bonito y también decidí ponerme un poco de glitter como iluminador para que se vea mucho más bonito. Me puse, bueno, un aplique de estos que ya vienen. Esto lo compré en Funky Fish. Era este de aquí. No sé cómo se llama. Se llama Stone Sticker Decoration Beauty Comes From Within. Que es más o menos así. Era el de este costadito. Así que yo decidí darle como la vuelta y ponerle así. Y este es el otro pedacito que venía que es como para ponerte debajo de la parte de aquí de los ojitos. Este lo compré en $3.99 si no estoy mal. Y también no me gustó mucho el color. Me parecía que estaba muy claro. Así que me pasé a otro color de la misma línea de Maybelline. Este es del 40. Se llama Believer. Yo sé que por fuera parece más claro, pero por dentro es un morado muy dark. Me gusta más que va con esta onda. Un poquito de intensificar la parte del contorno en tonos morados. Voy a utilizar este de aquí que no es tan oscuro. Sí, para darle esa vibra de morado. Me gusta mucho más así. Está bonito. Me gusta más así. Está más bonita. Más bonita. Está bonita. Y con un delineador voy a tomar este, ¿cómo se llama? Con un delineador finito voy a tomar el tono dorado y voy a comenzar a hacerle liñitas en esta parte de aquí. Y también le hice las mismas líneas con el tono morado para darle esta especie de como de gravedad que está cayendo el brillo que sale de dentro de mí. Así va quedando, me va gustando. Termino el otro lado y ya terminamos con el otro. Ok, y este es el resultado final. Lo único que puse fue este colorcito dorado. Y me gustó mucho, mucho cómo quedó. Está lindo, lindo, lindo. Espero que les haya gustado. Como a mí me gustó hacerlo para ustedes, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Un beso. Bye.